... Vamos a la provincia de Jujuy, donde está la fiesta mayor de los estudiantes, ¿no? La fiesta nacional del estudiante, por Dios, ¡qué lindo! Exactamente. Qué lindo este paseo por el país, viendo cómo se divierten los estudiantes, cómo celebran este día. Y este tradicional, el tradicional desfile de carrozas, ya es un clásico, ¿no? En la ciudad de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, a donde volvió esta fiesta de los estudiantes después de dos años de pandemia. Es increíble el trabajo que realizan, la verdad, que es monumental y un ejemplo de trabajo en equipo, ¿no? Porque todos los chicos colaboran para lograr esto que estamos viendo, unas carrozas... Una genialidad, hay mucha creatividad, muchas ganas, mucha fuerza. Y bueno, por estas cosas, Jujuy sigue siendo la capital nacional del estudiante. Exactamente. Y así van a disfrutar y van a vivir gente de todos lados, estudiantes de todo el país. Se toman el trabajo, la vueltita, las ganas de ir hasta Jujuy, de pegarse una vueltita por ahí y de disfrutar de estas noches. Igual es como una semana entera, ¿no? Sí, sí, es un poco más. De hecho, esto que estamos viendo en imágenes fue el primer desfile de carrozas que se hizo anoche. Esto fue anoche. Se va a realizar otro el fin de semana donde van a estar en cada una de las carrozas las representantes de cada una de las provincias. Que llegan a Jujuy justamente donde se elige la reina nacional de los estudiantes y allí vamos a estar repasando un poquito las candidatas de cada una de las provincias. Mirá, hablando de candidatas, aquí están. Allí vemos, candidata de la provincia de Buenos Aires. Le voy a pedir al señor director si podemos sacar un poquito el graf para poder ver las provincias. Mirá la otra chaqueña. Daniela Barrios, candidata del Chaco. La Patagonia presente también, Chubut. Sí, sí, exactamente. Entre estas va a estar la ganadora de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, edición número 71. Hay una serie de condiciones, dice, para ser reina nacional del estudiante. No se trata solamente de belleza, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. Hay que tener buen promedio. No hay que llevarse materias. Tienen una especie de evaluación. Claro, tiene que ser un ejemplo estudiante. Sí, con profesores. Tienen una evaluación con profesores. Y se evalúa principalmente historia de la provincia a la que representan. Claro, claro. Bueno, hoy va a haber una exposición de carrozas y mañana jueves otro desfile de carrozas y comienza el Congreso de la Juventud, que se va a llevar a cabo, el Congreso Nacional de la Juventud en Cujuy. El viernes será la elección de la reina nacional en el estadio 23 de agosto con la actuación de Ciencio, este grupo muy conocido que va a estar actuando. Ya agotaron todas las entradas para la presentación de este grupo. Sí, vi que había unas filas enormes para conseguir las entradas, las últimas que quedaban. Sí. Y ya está. Todo vendido. Y el sábado, a las 18 horas, será la entrega de premios. Así es que es un poco el cronograma de actividades de lo que será o está haciendo. En realidad, la fiesta nacional de los estudiantes en la provincia de Jujuy, que el fin de semana vamos a tener un especial en el Norte Grande Federal con un resumen y, por supuesto, parte de lo que dejó esta hermosa fiesta que tiene la provincia de Jujuy y que tiene poca publicidad en los medios nacionales. Sí, tiene. Cuando está en la edad de los estudiantes, más o menos sabe que se hace en Jujuy. Sabe, que se hace en Jujuy y que mandamos representantes, pero no se sabe mucho. No, después como que pasa así esa percibida y miren si no es para mostrar esta belleza de fiesta que tiene la provincia de Jujuy. Acá no más. Es una de las cosas bonitas que suceden, una de tantas cosas bonitas que suceden en el interior del país. Exactamente. Y mostrar el trabajo de estos chicos que realmente durante todo el año están esperando esta semana. Sí, 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 absolutamente. Y esto se replica en diferentes ciudades a lo largo y ancho del país. El desfile de carrozas es algo casi tradicional para el Día del Estudiante. Bueno, de hecho lo hemos tenido anoche aquí en la Ciudad de Resistencia. En San Espeña también había. En San Espeña también hay. Se hizo ya hace unas semanas donde se eligió la reina provincial, que la veíamos allí en imágenes. Y en Las Breñas. En Las Breñas se hace una fiesta, acá en Chaco también, la fiesta de Las Carrosas. Anoche se hizo justamente el desfile de Las Carrosas en la localidad de Las Breñas. Me gusta mucho a Las Breñas, ¿no? Todo esto de Las Carrosas, de desfiles. Claro, vienen con una tradición que tiene mucho que ver con el carnaval también. Claro, exactamente. Claro, aprovechan y muestran todo. Pero qué lindo que está todo. Qué linda semana la que estamos viviendo. A pura fiesta en la ciudad de San Salvador de Jujuy, celebrando la Fiesta Nacional de los Estudiantes.